Un religioso nigeriano confundió gasolina con agua bendita durante una ceremonia de sanación en una iglesia de los lagos y provocó la muerte de un fiel y una enorme explosión. Cuando estaba virtiendo el líquido sobre el hombre, una vela que estaba justo al lado prendió fuego y las llamas lo envolvieron rápidamente. El fiel murió en el acto y el pastor sufrió graves heridas. El incendio se extendió hasta un gasoducto cercano que explotó, lo que provocó fuego y una enorme nube negra tóxica que era visible desde buena parte de la ciudad de Lagos. En TribunaNoticias.mx encontrarás todos los detalles sobre esta noticia.